Lleven el tiempo 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 El que tiene el rippo, el que tiene el sol Y el que tiene, y el que tiene, y el que tiene el sol Son, 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 con tiempo Y entonces, ¿cuál pasó, papá? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí A la izquierda el carrito, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. La izquierda el carrito, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. La izquierda el carrito, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. La izquierda el carrito, a la izquierda, a la izquierda. La izquierda el carrito, a la izquierda, a la izquierda. La izquierda el carrito, a la izquierda. La izquierda el carrito, a la izquierda el carrito, a la izquierda. La izquierda el carrito, a la izquierda, a la izquierda. La izquierda el carrito, a la izquierda, a la izquierda. Arriba la mano arriba, y arriba la mano arriba, y arriba la mano arriba, y aplaudiendo. Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo. Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo. Aplaudiendo. Vamos. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar a empujar el carrito también. Palante, palante, palante Y el carrito, palante, 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 palante Palante, palante, palante Vamos a empujar carrito, palante carrito, palante, palante, palante Y arriba, mi hermano Y lleven el tiempo, lleven el ritmo, lleven el sol El resto lo pongo yo Sentí llave, el de la magia pero el secreto lo tengo yo Oye que rico, rico es Lleven el tiempo, lleven el ritmo, lleven el sol El tiempo lo pongo yo Tiene la magia pero el secreto lo tengo yo Oye que rico, rico es Eee, eee, eee Hay acá en la bala en Saofe 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 Dale palante al carrito Párense pa bailar Hoy moro que rico está El ritmo que tiene que escuchar Eee, 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 eee Digo pa bailar pa gozar ¡Suscríbete! 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 El hijo, tiene el sol, tiene el gringo, tiene el frimo, tiene el gringo, el gringo, tiempo, son, son, con ruman, son, son, con tiempo, son, el me del tiempo, celebrando ese compel, el amigo pasado, así, 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 así. ¡Jop, chop! ¡Jop, chop! ¡Jop, chop! ¡Feliz cumpleaños, Eliana! ¡Alada de abril! ¡Feliz cumpleaños, Eliana! ¡Lleven el ritmo y el suan! ¡El resto lo pongo yo! Tiene la magia pero el secreto los dejo yo. ¡Lleven el tiempo! ¡Lleven el ritmo y el suan! ¡El resto lo pongo yo! Tiene la magia pero el secreto los dejo yo. Oye, ¿qué rico dijo el? ¡Callao con la voz en linsangre! Allá para la bala en la boca, allá para la bala en esa flecha Me parece que bailar, por lo que riqueza, el ritmo que todos quieren expulsar Vengo pa' bailar, pa' besar, pa' ser Vengo pa' bailar, pa' besar, pa' ser Y pa'lante, 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 pa'lante Vengo pa' bailar, pa'lante, 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 pa ¿Y cómo suena la percusión? ¿Cómo va esa percusión extraterrestres? ¡Sobrié de los marcianos! 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 Ten cuidado, por favor. Ten cuidado, por favor. Ten cuidado, por favor. Ten cuidado, por favor. ¿Cómo se vive ahí sonando? ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo dice? ¿Estamos listos? Ahora sí. Pero necesitamos que ayuden a empujar el carrito, por favor. Lo único que falta es empujar el carrito. Todo el mundo con la manito arriba, todo el mundo con la manito arriba, arriba la mano, arriba la mano. Aquí nos vamos a la derecha. Lleven el tiempo, lleven el ritmo, lleven el son. El resto lo pongo yo. Tiene la magia, pero el secreto lo tengo yo. Con el marido arriba, arriba la mano, arriba la mano. ¡Suscríbete! 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 ¡A la derecha! ¡A la derecha el carrito! ¡Y nos vamos con puros suavecitos en la vuelta, Analdo! ¡Vamos a empujar carritos! ¡Y nos vamos con la mayor! ¡Con puros suavecitos! ¡Suavecitos que es mucho carreros!